Las probabilidades de propagar y contraer COVID-19 mediante los zapatos, de acuerdo con la Organización Panamericana de Salud, es muy baja, al menos que la persona o niño que está en la sala y gatea toque las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Así es, así es, de acuerdo a las normatividades que han establecido las instituciones sanitarias, debemos prever el cuidarnos a través de los implementos necesarios, como son los aerosoles, como son el cubrebocas, en casos en donde el trabajo laboral o las actividades laborales son de mucha exposición, bueno, pues definitivamente un cambio de ropa antes de ingresar a la casa, el baño continuo. Sin embargo, hay que mantener las medidas sanitarias porque las pequeñas partículas de saliva son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo, donde su hijo podría estar jugando y luego tocarse la cara. Todo lo que la autoridad diga, cubrebocas, cubrebocas, gel, gel, o sea, aceptamos las indicaciones. ¿Para entrar a su casa los zapatos también? Ah, sí, mire, ahí en su pobre casa tenemos un atomizador. Incluso en la casa de Javier se cambian los zapatos para no ingresar con bacterias que se adhieren a la suela del zapato. Ah, sí, antes de entrar, de donde vengas, los tenis no entran, se quedan afuera, se desinfectan, y adentro están unas chanclas ya limpias para tener la casa limpia y con buena higiene. Con limpiar y desinfectar frecuentemente su calzado y siguiendo todas las medidas sanitarias de las autoridades, será suficiente. Con imágenes de Iván Pozos, Fernando Mendoza, Azteca Noticias.